¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me retiro del básquet un día que paso por una plaza, veo un torneo de combate medieval y me voló la cabeza. Dije, tengo que hacer esto, tengo que dedicarme a esto. Ese mismo día me retiré del básquet y empecé a entrenar. Y hoy, ya tres años después, estoy acá en Rusia peleando. Desde el 2006, en Moscú se organiza la Copa de Dinamo, torneo de combate medieval que se equipara al Mundial entre clubes, mientras que la famosa Batalla de las Naciones es un certamen de magnitud planetaria para selecciones. Esta edición de la Copa reunió a más de 500 participantes de más de 20 países. El comité técnico vigila con rigor la concordancia histórica en los trajes, o sea, no se puede llevar una armadura suiza del siglo XVI y una espada del XIV. Pero todo el trabajo con el equipamiento termina en casa. Lo principal en la arena es la condición física. El peso total de toda la armadura que lleva el guerrero alcanza los 30 kilos. Por eso, mi intención de probarme un vestido medieval no la voy a poder realizar por no estar suficientemente entrenada. Pero la prenda más bella me la pongo. Me veo guapa. La única que se distraía era yo, por lo visto, pues el nivel de preparación física para competir aquí es comparable con el de deportistas profesionales. Realmente hay que tener un entrenamiento muy completo, tanto de fuerza como de físico, de cardio, que digamos. Y bueno, yo creo que sirve muchas cosas. Puede servir levantamiento de peso, puedes practicar boxeo para el cardio o simplemente entrenar combate medieval. Pero bien estructurado, con dos o tres días a la semana, unos buenos entrenamientos duros. Los golpes parecen mortales, el riesgo para la vida es muy alto. La gente que se somete a este tipo de pasatiempo parece rara. Pero los médicos no están de acuerdo con esto. Es normal, un deporte normal, para los hombres, como cualquier deporte de contacto. No es más peligroso que el judo, artes marciales o karate. Para ellos es además una forma de subir su autoestima. El aspecto histórico que está presente lo hace más intelectual. Seguramente es mucho mejor que simplemente golpear una bolsa de boxeo. Atender gente que perdió sus dientes y muchas luxaciones es parte de su rutina diaria, así que no les sorprende en absoluto. Lo que sí de verdad asombra es el programa. Durante dos días, los guerreros compitieron en combates masculinos uno contra uno, cinco contra cinco, pero el plato fuerte es la batalla real de doce contra doce y el combate femenino cinco contra cinco. Sí, ahí pueden verlo con sus propios ojos. Las damas van ganando espacio en esta modalidad. Nacido entre Rusia y Ucrania, el combate medieval sigue siendo un deporte donde reinan por ahora sus fundadores. Los equipos locales, Partizán 1, Bern y Osa Negra, ganaron en las disciplinas más prestigiosas. Pero las épocas cambian y aparecen nuevos héroes.